Y bueno, todo el mundo haciendo palmas Porque aquí está sobrando Amor, baila para mí que estoy mirando Dile amor, que me estás matando De a poquito suavecito Amor, baila para mí que estoy gozando Baila bonita, pero baila sin parar Me gusta el calor en tu carita Baila bonita, que yo te voy a besar Mi espaldita, mi espaldita Mi espaldita Baila ahora, que baila la cumbia Bailadora, que siente la cumbia Baila, 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 bailador Delirando, sabrosiando Porque te vi bailar Yo me enamoré Sal a la cumbia Yo sé, yo te comeré Y bueno, esto es para ti bailadora Belea, 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 belea Baila bonita, baila bonita, que yo te voy a besar Sal a la cumbia Dile amor, baila bonita, que yo te voy a besar Gracias.